Y vos, cuando baila, vibra Y se le acelera el pulso Y desde que coge impulso Se le mueve cada vibra Ella lleva en cada fibra De su antillano ropaje El sol claro del paisaje Donde vive nuestro arraigo Y es por eso que le traigo A la salsa no me dame La Negra Quibón bailando La Negra Quibón Ella es la Negra Quibón Ella lo baila sabroso A mí canta como yo La Negra Quibón bailando La Negra Quibón Y yo bailo en Villajuana Porque yo no me invito La Negra Quibón baila descalza Y se suele preguntar ¿Por qué poner a pelear al merengue y a la salsa? La Negra Quibón Y una y otra realta Nuestra antillano bagaje Como es pesa el oleaje Los sentimientos del mar Y hoy yo quiero presentar Cari Al merengue un homenaje La Negra Quibón bailando La Negra Quibón La Negra Quibón cantando La Negra Quibón Por Porín Por Porín que en ti se voy Por Quisque ya dice Quí Por Por eso se llama así La Negra Quibón La Negra Quibón El día que ella nació Llegó del cielo un mensaje Que se oyó en cada paraje Con el saludo más lindo Y por eso yo le brindo A la salsa no me dame La Negra Quibón La Negra Quibón bailando La Negra Quibón Y el niño detrás talleres Está bailando con Quibón La Negra Quibón bailando La Negra Quibón Y es que ella y Morín que son La Negra Quibón bailando 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 La negra Quimón bailando, la negra Quimón Yo me cantaré la cansa, el poder te lo hago yo La negra Quimón bailando, la negra Quimón La negra Quimón cantando, la negra Quimón Gracias por ver el video